un ratito. Vamos a arrancar con Marucci. ¡Opa! ¡Ah! Te clavaste el coqueijón. Yo porque me lo comí todo. ¿Me lo comiste todo? No, tan rico, no, de verdad. Es franja porque es súper húmedo. ¿Son sin harina? Sin harina. ¡Sin harina! ¡Son sin harina! ¡Toma! ¡Toma, va tu caldo aquí! Segundo día consecutivo y te hago sin harina. Sin harina. Espectacular. No, no, trae, trae. Lo tenemos a Leito que vino después de ayer que no vino. No sé qué, Leito se estaba rascando el higo ayer y hoy vino. Hoy vino... Ah, sí, hace montoncito. Sí, hace montoncito. No, ¿cómo te llamo? Ah, no. Pablo. Cualquiera. Que no me llamo, Leo. No me llamo, Leo. Él es Leo. Él es Leo. Soy Pablo. Pasa que son como los dos saltos. Pablito, sí, Pablito. ¡No vamos a trabajar! Pablito es un montón. Estoy como... Ayer me arreglaron una muela. La anestesia. Para mí me llevó a la anestesia. Se te cayó mal. Pablito, ¿qué tal? ¿Qué pasó ayer que no viniste, hermano? Bueno, como todos sabemos, Canal 9 tiene una vasta programación en vivo, entonces a veces requieren mi servicio de camarógrafo. Ah, en otro lado. El horno, horno, ¿no? Mirá el outfit que trajo hoy, ¿eh? Estuve en el noticiero del amanecer. Ah, bueno, ahora también el outfit. Sí, sí, sí. A ver, mostremos el outfit. Viene de jugar al golf. Canchero, ¿eh? Canchero. Las zapatillas hay que darle una raspadita. Una raspadita, ¿no? Una cepilladita. Algo más bueno. Un jabón blanco. Claro, ojo, no te vas a pastinar con la cámara, ¿no? Ah, chévere. Una cepilladita no vendría mal, ¿eh, Pablito? Sí, me falta bañarme también, pero bueno. ¡No! No, no sabía tanto. No quería saber tanto. La humedad. Te falta todo. Agua. Y ya que tuviste tiempo para pensar, ¿te pensaste algún chistecito para arrancar con esta, por ejemplo? Porque estoy un poco falto de inspiración porque estuve comiendo mucha pizza y todavía no me bajó la musa. ¡Ah! ¡Ay, muy bueno! ¡Es muy bueno, Nene! Muy bien. Muy bien. La verdad, nos sorprendió, ¿eh? Qué nivel, qué nivel. Qué musa inspiradora, claro. Muy bien. Muy bien. Estuvo muy culto, muy culto tu chiste. ¿Alguno menos culto? Menos culto, bueno. Un poco más picante. Va un señor a la farmacia y le... ¿Cómo que no? Vamos a ir a la farmacia y dice, disculpa, ¿tenés una pastilla de carbón que andás con diarrea? No, me quiero hacer un asado en el ojero. ¡No! ¡No me lo esperabas! Pero un poquito. ¡No! ¡Vamos! ¡Visto! ¡No! ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¿Me pediste algo oculto y algo no oculto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Algo oculto! ¡No, no! ¡Algo oculto! Un intermedio, un intermedio. Ahí ya está llamando Tony, está llamando Tony, chicos. Bueno, vamos a esa receta, mi pobre. ¡Chau, Tony! ¡Ay, maravilloso! Después, en mi receta, pensate un palco un poquito más light. Bueno, ok. Dani, gracias. Qué lindo. Las crianzas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Qué fuerte todo. Difícil todo. Bueno. Bueno, estos alfajorcitos están espectaculares y medio que se pusieron en tendencia. Así que, anotate esta receta. Y tenemos muchos alumnitos de esta escuela que ya tienen librito que van anotando. Me dijeron, espero todas las recetas por el cuaderno de la cocina. Así que, divinos. Los amo, estos alumnos. Un besis, besis. Qué belleza. Bueno. Como dice Coco, Paco, digo, amo, amo. Amo. Sí, se quiere hacer que tiene 20, pero bueno, de 80 años. Amo. Bueno, vamos a arrancar con esto. Tenemos por un win, por el fuego, el área de los juegos, tenemos leche, que la empecé a calentar. Porque para que este alfajor te quede bien húmedo, necesita una crema pastelera. Ese es el secreto, que también podrías hacer unos. Nada que ver a cómo lo hago yo. Nada que ver. Bueno, viste, porque muchas veces, viste que vos lo comes y es re húmedo. Entonces, vas a poner leche con un poquito de azúcar, para que se vaya calentando y de esa manera la crema pastelera se haga mucho más fácil. Genial. Para que no te queden grumos en la crema pastelera, el almidón, la fécula de maris, la vas a agregar en este momento. Bien. Entonces, de esa manera, se va integrando con el azúcar y no se te dificulta, porque muchas veces, viste que se le hacen grumos. Sí, claro. Cuando le agregás líquido. Entonces, de esta manera es mucho más fácil. Bien. Y le agregamos un huevito del amor, que va a quedar perfecto para formar. Fíjate que es bastante económica y te rinde mucho esta receta, viste que es poquitos ingredientes. Sí, sí. Y una vez que se calentó la leche, la vas a agregar aquí. Así que es mejor, bueno, venís para acá, venís para acá. Vamos para acá, porque después voy a tener que ir para allá. Ah, genial. Vamos, mirá que poquita cantidad. Sí, sí, nada, muy poquito. Porque esto sería la base. Si no querés hacer la crema pastelera, bueno, podés agregarle huevo directamente a la receta y hidratás con huevo. Pero viste que la crema pastelera aporta bastante humedad, así que me parece que está bueno. Están muy buenos porque quedan, mirá, no sé si te estás enganchando recién, la humedad que tienen estos alfajores son espectaculares. Y además, esto hace que te duren mucho tiempo también. Claro, claro, claro. Porque si no viste el coco, después, si no, a medida que va, se te va a sentir. Te deshidrata, claro, perfecto. Voy a ir un segundito al fuego para calentar esta crema pastelera. Bien. Y que llegue al punto que ya sabemos que queda como, empiezan a ser como borbotones. Bien. Ya lo hemos contado. Los borbotones. Bueno, ¿cómo se siente sin coco? Estás, ¿sabés qué? Mirá, qué lindo lo que tenés puesto hoy, pero ¿sabés qué me hace acordar? Sí, sí. Me hace acordar al... Mirá, ¿ves? Mirá de acá. Pará porque puede salir. Es el flota, flota. Sí, sí, sí. Es como la del avión, ¿viste? Que te dice cuando va bajando, cumple de la... Este es mi tema. Este es mi tema. Se infla. Ah, sí, sí. Ah, hola. En otra emisión, cantado, ¿no? Has cantado, sí. Has cantado. Yo no estaba. No sé si se puede llamar cantar eso, pero bueno, le pusiste onda por lo menos. Estuvo bueno. ¿Has cantado? No estaba yo. ¿Dónde estaba? Vos te habías marchado. Y sé de marchar. Ah, me había marchado. Vos por WhatsApp dijiste, yo no vuelvo. Y yo dije, no, estás jodiendo. No, no, no. Renunció por WhatsApp. Algún día puede pasar igual, viste, que día... No, porque yo te hice lo mismo, pero con esa sonrisa, ¿no? Sí, sí, sí. No, no vengo. Ah, ¿cómo no? No, no vengo. No vengo más. Listo. Bueno, así, como si... Como si nada. No, no, acá estoy firme, chicos. Bueno, ya rápidamente, ya tengo listo esto. Fijate qué rápido... ¿Cómo me doy cuenta? Que se formó. Enseguida vas a ver que se empieza a hacer espacita, ¿ves? Aparte está un poquito que la tenés en dos minutos. Y mirá, no, lo voy a poner todo directamente aquí. Bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el coco? Muchas veces te toca el coco chupetero. ¡Oh! Ya hemos contado. ¡Qué mucho! ¡Ay, Dios! En esta encuera. ¿Cómo es eso? Sí. La doctora nos mira atrás y dice, yo me voy. La doctora no sabe si ingresar en un rato o retirarse. Es una señora seria que nos sabemos si está... Sí, acá, claro. Perdón, cortar poco. Pero es verdad lo que dice Corbeta, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy agregando es azúcar y coco, ¿sí? Si vos querés evitar el azúcar en esta parte, lo podés sacar porque vos ya tenés la crema pastelera, ya tiene contenido de azúcar. Así que podés bajar un poquito el contenido. Bien. Le vamos a sumar un huevo. Sí. Y acá es lo que voy con el coco chupetero. Porque a medida que yo voy a ir integrando, vas a ir notando que se empieza como a empastar. Bien. Entonces, si vos ves que te pide más, te pide más, dale más. Te tenés que dar más. Dale más. Pide, pide, dame, dame, pide, pide, dame, dame, dame. Conoco varios, he conocido en la vida, varios cocos chupeteros. Mirá vos. Y no es nuestro compañero. Mirá vos. Qué suerte que tuviste. Me dan y te pide más. Sí, qué suerte. La loco para mí también. La loco algunos. Sí, para mí también la loco también. La chochi. Yo hoy me parece que voy a tener que empezar a salir con ustedes porque tengo poco coco chupetero. No, justo Corbett ahora está en un cambio de vida, así que no sé si es el momento. Sí, sí, un cambio de vida. Hoy que llueve, comete el alfajor de coco, pero hace un poco de ejercicio. Sí, siempre hay que hacer ejercicio. Yo arranco hoy, chicos, arranco con Pato, mi profe, arranco hoy a la tarde. Bueno, mirá lo que puse. Pato, azúcar, coco, le puse un huevito, la crema pastelera, que la hacemos re fácil. Si no la querés hacer en el foro, la seis microondas. Y si no querés hacer crema pastelera, te van a quedar más sequitos, pero lo podés hacer este paso sin la crema, con más huevo. Genial, perfecto. Y le vamos sumando coco. Pero por eso te digo, yo digo lo que hago chupetero, porque de esta manera te vas dando cuenta cómo hidrata. Entonces la receta tiene una cantidad, pero vos andas mirando. No dejas enfriar la crema pastelera, la agregás en tibio, para que absorba mejor, hidrate el coco bien. Para que hidrate mucho mejor y de esa manera lo trabajo en caliente, porque si no se va enfriando, el coco absorbe, 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 absorbe. Y te va a quedar cada vez más firme y entonces vas a tener que agregarle más huevo. Genial. O sea, hay solución, pero le tenés que agregar más huevo. Yo voy a probar así. A ver. Pruebo con uno. Si queda muy dura, está muy bien. Ahí está. Si no lo querés hacer con manga o no tenés manga. Agarrás un cortante y lo ponés un poquitito. Genial. Y Luchi los hizo así también. Sí, yo los hago así también. Ideal que el rizado sea con menos dientes, entonces te va a quedar mucho más marcado. ¿Ves ahí que tiene como mucho dientito? Sí, mucho dientito ahí. Te va a quedar más marcado el rizado, así que ese sería mi consejito para este. Si lo vas a hacer con manga. Y si no, directamente lo hacés un molde ahí. Si no, si querés tenés un cortante, lo hacemos también. Lo moldeamos. Claro. Y si no ahí, ¿ves? Vas haciendo. Ah, genial. ¿Ves que sale súper fácil? Ah, mirá, una espiral. De adentro para afuera. Entonces voy de adentro hacia afuera. Pegadera. Ahí en el aire, ¿eh? Muy bien. Para no aplastar lo que estoy trabajando. Bien, fíjate que fácil se trabaja. Para mí Fer tiene ganas de hacer uno. Sí. ¿Te animás, Fer, vos a manejar la manga? Sí, sí, quería. Me parece que sí, ¿eh? No, pero ha manejado cosas más complicadas, amigas, seguro. Hay un consejito, pero otro consejo también es, no carguen tanto la manga, porque si no, la presión que podés hacer, perdés la manga, es velocidad, fuerza y precisión. Esos son los tres consejos para trabajar bien la manga. La manga. ¿Por qué? Porque si vos no tenés una buena precisión, te tiembla el pulso y no vas a poder hacer la fuerza correcta para que salga el producto y te quede bien prolificado. Y mucha gente, porque las de acá, cargar la manga, la llena un montón y se te escapa todo por atrás. Sí, vaya nomás. A ver. En el aire, ¿eh? En el aire que no toque la placa, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Por qué no? Bueno, bueno, bueno. Es un, ¿cómo se llama ese que es cruzado? Sí, es como un... Ay. Bueno, no, ese, ese, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora el nombre. Un pretzel. Un pretzel. Un pretzel. Un pretzel. Ahí va. Muy bien, muy bien. Más o menos me salió. Claro. Es como que... Lo que pasa es que lo quise rellenar arriba. Claro. No, vos tenés que ir ahí, mirá. A ver. Vas del centro, ahí, y vas trabajando y te vas encimando sobre la otra para que sola se vaya acomodando, ¿ves? Sin dejar huequito. Y si se te rompe un poquito, podés ahí, pero no sigas, trata de, no sigas en el aire porque te hace choricitos. Me quedó chorizo. Me hace común. Lo agarró en Roca este tren. ¿Mola quiere? ¿Mola quiere hacer? ¿Mola? A ver, Mola, vení, Mola. A ver, Mola hace pastelería, me parece. No, ¿en serio? A ver, ¿qué? Dale, presta. Pasá tu Instagram. Ahí, ahí va, bien, ahí va. No tengo el antecedente de haber decorado una torta. Tenés razón. Me fue bastante bien. Sí. ¿Vos sos pastelero? No. Ah, no, 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 perfecto. No, no, no. Bueno, sí, puede ser. Ya tiene un antecedente, dice. Acá, en este programa, digo. Sí, sí, estamos hablando de este programa, papi. Igual los... Se puso rojo por... Sí, siempre que entra al aire. Tranquila, tranquila. Los antecedentes igual no te los hacen averiguar antes de... Dale, Maraca, 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 Maraca. Dale, Maraca, 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 Maraca. Dale, Maraca, 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 Maraca. Dale, Maraca, Maraca. Chico, qué duro tenés los cantos de Mola, ¿no saben? ¿Los estás apretando? ¿Los estás apretando los cantos? No, no, cuando sentí la mano... Ah, sentí la mano y apretaste. Pará, pará, pará. ¿Para bien o no? No, tú pará, vamos a reconocerle. No, 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 hizo todo más igual que yo. No, pará, 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 Penchu. Chicos, comparemos uno y uno bien. No, no, hizo una buena técnica que arrimó, ahí fue peor. Arrimadita, entonces, de esa manera, la zafó. Yo no la arrimé, no vale, tapé lo hueé. No, no, me parece que Mola está mucho mejor que Fere. Bien, bien, bien. Es Mola, es Mola. Mola está muy bien de manga y muy bien de cantos. Gracias, gracias. Oye, yo voy a tener que chequear eso. Ahora podemos saber si viene. ¿Y sabés para qué también te sirve esta receta? Es para hacer también los clásicos... Ah, no me dijeron. Los coquitos, que yo soy fan. Fan de los coquitos. Fan de los coquitos. Entonces, te podés hacer estos coquitos. Y hasta te digo, con la clásica masa sablé que hemos enseñado acá en esta escuela de cocina, podés ponerle dulce de leche y arriba le pones esto y entonces no va el coco seco, sino que vas a tener la clásica tarta de, bueno, mil tip, te dirámos. Mil tip. O sea, para, y con este rellenito también se puede hacer la tarta de chocolate de dulce de leche y coco. No, esa decía. Por eso, pero no, pero con una basecita. Claro, claro, claro. Ah, perfecto, genial. Así, pues sí. Entonces, así como está, nos vamos a un horno a 180 grados hasta que veas que empiezan a tomar coloración un poquito en superficie y en los bordes, porque si se doran de más, después te queda súper seco. Claro, perfecto. Así que esto se va al horno. Y nos vamos, que ya tengo unos adelantados por la maquillada. Qué lindo, sí, sí. Ah, bueno, este era el cortantito, ¿ves? Le pones un poquito acá, lo apretás y es más fácil. Si no estás muy ducho con la manga. Espectacular, ¿eh? Me encantó esta receta. Mirá, muy fácil. Y después ahí, dulce de leche repostero. Y acá, si querés, le haces directamente. Si querés, vas acá. Ahí. O sea que esta receta puede ser para celíacos también. Claro. Muy buena. Nosotros somos así en Escuela de Cocina Inclusivo. Fíjate cómo arrancamos este 2024 con todas recetas que pueden hacer todos en casa. Y esto para los más chiquititos, no es un recetón porque a los nenes les encanta todo lo que es el coco con dulce de leche. Totalmente. Y además para los coquitos también está bueno, ¿eh? Muy bien. Muy bueno. Así que, bueno, si querés, mientras voy rellenando estos alfacorcitos, vamos a la receta, señor director. Pero, ¿cómo no? Hay favores de coco para la crema pastelera, 125 centímetros cúbicos de leche, azúcar 33 gramos, un huevo, fécula de maíz, 10 gramos, esencia de vainilla, cantidad necesaria. La masa de coco, azúcar 50 gramos, un huevo, miel 15 centímetros cúbicos, coco rallado 110 gramos, crema pastelera y dulce de leche repostero medio kilo. ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Increíble! Y esto que hiciste vos, que te agarraste la tapita solo, está buenísimo porque a veces te sobra y cuando, si trabajás en emprendimientos, está bueno a veces regalarles algo para... Capaz esta tapita vañada en la mitad en chocolate. ¡Ah, muy bien! Entonces vos le das un regalito más que está bueno porque suma para lo que es... Claro, porque te pueden servir como galletitas solas también. Claro, viste que siempre se regala con el café algo. Pregunta, ¿cómo los conservo, por ejemplo, sí, entrale, entrale, ¿cómo los conservo a estos para que me mantenga la humedad o si los quiero vender, por ejemplo, en una feria o algo? ¿Cómo los guardo? Bien, vienen papeles para alfajores, que podés envolvernos los papeles de alfajores, vienen diferentes colores y demás. Y si no, los podés hacer en bolsitas de polipropileno, bien cerraditas y te duran un montón. Perfecto. Perfectamente, sin problemas. Lo que sí a veces le hago como un pinchacito a la bolsita para que respire porque al tener mucha humedad puede que largue honguitos. Entonces, dale, respira, que respire, que respire el coco y te va a quedar perfecto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos dura? Unos 10 días, ¿o no? Sí, o más también. Sí, o más también. Sí, sí, espectacular. Un aplauso para Corbeta. Manden fotos. Sí, manden fotos a Arroba Escuela de Cocina y a un bajo oficial. Sí, manden. Porque, te digo, ahí las vamos a compartir entre todos. Nos motivan más. Y además tenemos el canal nuevo, ¿no? Hay un canal de difusión. Hay un canal de difusión, así que ahí podés mandarnos tus recetillas. Muy bien.